Queremos comenzar y abrir el espacio de nuestro escenario Salvador Allende con la economía política de la unidad popular y el proceso de democratización económica. Nos acompaña Diego Polanco, Robinson Silva, Jorge Olea, Jorge Araya y en la moderación del panel, Marcela Vera. Recibamos con un gran aplauso nuestro panel de apertura. Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este espacio. Es un espacio que se ha construido con mucha conciencia y también develando el contenido esencial del programa de la unidad popular. En este sentido, entonces, el Congreso ha abierto la posibilidad de reflexionar a la sociedad civil en su conjunto, al mundo académico, a sus organizaciones sociales y también a los individuos respecto de las temáticas fundamentales que gobernaron entonces este periodo. En este sentido, entonces, hoy abrimos la mesa de este panel tan nutrido, además, que tenemos en este día. Esta mesa va a tratar sobre la economía política de la unidad popular y el proceso de democratización económica. Un elemento fundamental y que, además, permió el análisis global respecto de cómo es posible vincular a los individuos con las decisiones más importantes del país, que no solo son políticas, sino también, en efecto, son económicas. Tenemos un panel que está compuesto por Diego Polanco, doctor en Economía y Militante, por cierto, de Izquierda Libertaria. Jorge Ayala, sociólogo, doctor en Geografía y colaborador de FETRAPEZ. También tenemos a Robinson Silva, historiador y doctor en Historia, docente de la Universidad Austral de Chile. Y, por cierto, a Jorge Olea, historiador y doctor en Geografía y docente de la Universidad Católica de Temuco. Para sus exposiciones van a contar con 15 minutos cada uno y vamos a iniciar en el orden de presentación con Diego Polanco. Muchas gracias. Un poco difícil presentar sin tener las diapos un poco más, pero vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, ¿alguien me podría mostrar cómo voy de tiempo, por favor? Sí, ya. Bueno, entonces, una aclaración, sí, yo todavía no tengo mi doctorado listo. Estoy escribiendo mi tesis en este momento y lo que voy a mostrar son avances de una parte de la tesis, que se refiere más al lado como cuantitativo empírico de la investigación que he estado trabajando en los últimos años. El título de la presentación la llamo Revisitando la economía política del auge y caída de la unidad popular, entendiendo que esto es un tema que ha sido sistemáticamente tratado por la literatura desde distintos ángulos y de distintas narrativas. Y un poco quiero argumentar cuál es la pertinencia de revisitar o de mirar este proceso histórico fundamental para la trayectoria de nuestra nación, desde la economía política marxista y particularmente desde el marxismo clásico y con una jerga un poquito más humorística, desde la doctrina del puño hierro al materialismo histórico, como me gusta categorizarlo a mí. Bueno, la primera diapositiva, podemos avanzar. Bueno, un poco vamos a hacer una motivación, hablar brevemente de un marco analítico con el que trabajamos en el marco marxista de capitalismo abigarrado. Esta es una agenda de investigación que estamos impulsando con compañeros de distintas partes de América Latina y del mundo. Podría hablar extendidamente de eso, de toda la parte teórica al respecto, la corté, porque por la brevedad no podemos referirnos mucho a eso. Así que, y después vamos a ver alguna gráfica, etcétera, de las grandes tendencias que gobernaron el periodo desarrollista en Chile. Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, sería, estamos en la motivación. Bueno, la economía burguesa ha tratado el problema de la caída de la unidad popular, o el periodo de la unidad popular, desde distintas ópticas. Y principalmente adjudicando al carácter dependentista, es decir, al núcleo teórico de la teoría de la dependencia, como la responsable de la caída del gobierno de la unidad popular. Lo que, como todos podemos imaginar, tiene una tonelada de omisiones que son estratégicas e ideológicas, y que, en primera instancia, quiero tratar de dibujarlas o hacer un breve esquema de cuáles son aquellas. Particularmente, esto se refiere al carácter redistributivo keynesiano, es decir, del reajuste salarial que se realiza cuando empieza el gobierno de la unidad popular, en el cual tuvo un componente redistributivo de alrededor de 10 puntos del PIB hacia el ingreso de los trabajadores en tan solo un año. Lo cual es la materialización de un proceso de empoderamiento popular de mucho más largo aliento. Es un poco también el argumento que está detrás. Hay investigación que estamos trabajando con respecto a eso en términos de la forma histórica y de las luchas de los trabajadores, los pobladores y los campesinos. Eso voy a abstraerlo en mi presentación, porque entiendo que mis compañeros igual van a tocar muchos de esos temas. Pero en caso de que alguien tenga interés, de hecho, particularmente como izquierda libertaria de mi organización, vamos a sacar un dossier donde vamos a estar tratando todos esos temas y vamos a estar presentándolos en un foro el viernes. O sea, abstrayendo eso, irnos a los problemas más cuantitativos, otras de las intervenciones han sido de la economía política. Si vamos a la siguiente diapositiva. Ah, se me olvidó mencionar. Los autores importantes de quienes culparon al programa de la unidad popular por la caída del gobierno de Allende, uno de sus grandes autores es Patricio Meller con Felipe Larraín. Patricio Meller, intelectual de la democracia cristiana, de Cideplan, el ideólogo y formador de todos los economistas, tales como Alejandro Foxley, Velasco, Andrés Velasco, ¿cómo se llama? Bueno, varios otros más. Pero toda la doctrina concertacionista está adscrita a ese rol de debate, en cierto sentido, dentro de esa discusión. Y todo un poco el enfoque que tiene la concertación y también este gobierno con respecto a la política fiscal y monetaria, está muy influenciada por el debate que se dio en esa época. Además de economistas de otras partes del mundo que también fueron parte de ese debate. En segundo lugar, pasó la teoría de la dependencia, quienes fueron influenciados por la radicalización del estructuralismo latinoamericano, como Estefan de Bilder, Barbara Stallings. En cierto sentido, el libro de Sergio Vittar también se enfoca más en la incoherencia estratégica de la unidad popular como una fuerza social y en perspectiva relacional con las fuerzas de la reacción, de la derecha y del imperialismo norteamericano. Esas son grandes contribuciones. Hasta esa fecha no sabíamos que los australianos, los ingleses y también la dictadura brasilera habían estado metidos dentro del sabotaje. Hay mucha investigación que hay que hacer al respecto de eso. Y son cosas que tenemos, son parte de la agenda de investigación más adelante. La derecha también recientemente ha sacado, la ultraderecha, han sacado de gente que trabaja con Axel Kaiser y de ese mundo, Vicente Espinosa, alguien que salió de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Está sacando crítica basada en los pensamientos de Hayek y de von Mises, diciendo que el socialismo es básicamente una imposibilidad, dado teóricamente y que la unidad popular fue básicamente un desastre por construcción. Bueno, ninguna de estas perspectivas, si vamos a la siguiente diapo, ninguna de estas perspectivas considera una mirada de larga duración de las características estructurales del régimen de acumulación que se comprendió desde, podría argumentarse desde la Primera Guerra Mundial en adelante y la crisis del salitre, pero de manera más patente con el modelo de sustitución por importaciones, modelo de industrialización por sustitución de importaciones o el modelo de acumulación orientado hacia adentro, que parte después de la Gran Depresión, después de que la economía chilena entra en una crisis total. Y si vamos a la siguiente, bueno, curiosamente, gracias Marcela, curiosamente quienes efectivamente tuvieron una mirada más de larga duración fueron efectivamente los intelectuales que lideraron el triunfo en la lucha de clases por parte de la contrarrevolución capitalista chilena, que son los Chicago Boys que efectivamente estuvieron, yo diría, en lo correcto por las razones equivocadas, con un conservadurismo y fundamentalismo y un pensamiento absolutamente reaccionario, pero identificaron cuellos de botella del desarrollo económico en Chile, que efectivamente permitieron restaurar la acumulación capitalista para la clase dominante a posteriori. Y eso se va a ver bien en las gráficas que voy a mostrar. Bueno, básicamente, como trabajamos nosotros, es decir que el capitalismo tiene múltiples tendencias a la crisis, no hay una que opera sobre la otra, sino que todas pueden estar operando al mismo tiempo. Esas son cuestiones que tal vez han escuchado, por ejemplo, como, les voy a revisar una tipología breve, pero, básicamente, lo que nosotros tratamos de identificar es cómo la regulación institucional del capitalismo permite darle una coherencia a las formaciones sociales de modo tal que la funcionalidad permita poder establecer una acumulación estable a través del tiempo. Y, por lo tanto, eso significa que el Estado, y el Estado comprendido como una relación social, no como un ente ajeno a la sociedad, sino como una cristalización de los conflictos de clase, es capaz de compensar las tendencias al estancamiento propias de las economías capitalistas. Entonces, tenemos una tipología súper simple que se refiere a cuatro tipos de crisis. Dos grandes tipos, y después hay dos en cada una. Uno es el déficit de plusvalía, que se refiere a lo que Marx llamaba el aumento de la composición orgánica del capital, que nosotros lo estudiamos en términos técnicos, eso tiene una discusión teórica que no amerita el caso acá. Otra es el apretón de la tasa de ganancia, que se refiere al empoderamiento de los trabajadores y al conflicto distributivo, y cómo la tasa de ganancia puede caer por el empoderamiento de los trabajadores. Y otras que tienen que ver con el exceso de plusvalía, que se refieren al subconsumo, es decir, a la subutilización de capacidades productivas, y otras a las fragilidades financieras. Para operacionalizar esto, uno puede hacer un análisis de la tasa de ganancia, en la cual podemos descomponer lo subdeterminante, en tres factores. Uno, que es el cambio tecnológico, con el cual podemos identificar lo que se refiere a la composición técnica del capital, es decir, el reemplazo de máquinas por trabajadores que tienen una consecuencia negativa en la tasa de ganancia, el conflicto distributivo, que se refiere a la participación del excedente económico en el ingreso total, y la demanda agregada, que tiene que ver en una razón entre utilización de capacidades con potencialidades productivas. Entonces, que ahí en la gráfica sale R, sería la tasa de ganancia, pi, que es la primera de la ecuación, el conflicto distributivo, el sigma, que es el segundo término griego, es la composición del capital, y el mu, es la demanda agregada. En preguntas puedo dar más detalles al respecto. Entonces, acá tenemos la tasa de ganancia con una mirada de larga duración para Chile. Esto es estimar la masa de ganancia por sobre el stock de capital de los sectores no residenciales, que nos da una estimación, una proxy, dado que estoy trabajando con datos de larga duración, no tengo los datos exactos por sectores o solamente los sectores productivos versus no productivos, que son más consistentes con la teoría marxista, pero esto nos da una buena mirada de lo que pasó. Entonces, si se fijan, la tasa de ganancia hasta que parte de la Primera Guerra Mundial y empieza la crisis del salitre, inclusive hasta la Gran Depresión en el 29, es absolutamente inestable, tiene una varianza muy grande, es un periodo de mucha turbulencia que da cuenta de la dependencia económica en el periodo del capitalismo orientado hacia las exportaciones. Después, la Gran Depresión tiene un colapso significativo, eso se ve en el 29, y después ahí empieza la sustitución de importaciones y la acumulación orientada hacia adentro, y el periodo desarrollista que permite restaurar la ganancia. Esto tiene un periodo de restauración de la clase capitalista chilena transitorio. Pero como se puede observar desde los 50 en adelante, de hecho particularmente desde el 47, que es cuando empieza la ilegalización del Partido Comunista, empiezan a operar las tendencias hacia la crisis inherente de la economía chilena, la cual se intensifican en el periodo de los largos 60 desde el 57 en adelante y que desembocan con la llegada de la democracia cristiana primero como un primer intento de reforma de contener el empoderamiento popular que estaba engendrándose en la fábrica social de la sociedad chilena. Y en última instancia se ve el periodo de la unidad popular, donde efectivamente la unidad popular fue capaz de restaurar la ganancia del capital en su momento a través de la demanda agregada y del consumo de los trabajadores. Pero eso en sus propias contradicciones cavaría la propia tumba en cierto sentido de nuestra propia revolución. Lo cual viene con la caída dramática de la tasa de ganancias y después se puede ver claramente la restauración de la ganancia en el periodo de la dictadura en adelante. Ahora, esto tiene componentes que están detrás. Entonces, por ejemplo, la línea azul es el conflicto distributivo. Es decir, si eso va para arriba, significa que los capitalistas están ganando más, si va para abajo, que los trabajadores están ganando. La línea roja es la demanda agregada. Y ahí hay una línea que está en el 100%, en el eje izquierdo. Entonces, cada vez que esa línea roja está arriba del 100%, eso significa que hay una completa utilización de capacidades. Y cuando está por debajo, significa que hay una subutilización de capacidades. Por lo tanto, ahí están las tendencias al subconsumo y al estancamiento dadas por un montón de cosas institucionales y económicas que podría detallar, pero por brevedad no puedo hacerlo en este momento. Y en la línea negra punteada, que está en el eje derecho con respecto a su nivel, está la razón entre la productividad capital, que está explicada por la dinámica entre la productividad del trabajo y la composición técnica del capital. Es decir, cuál es la elección de técnica de los capitalistas en relación de cuántos trabajadores y cuántos capitalistas ocupan. Entonces, si la productividad del trabajo va subiendo más rápido que la composición técnica del capital en el reemplazo de máquinas por trabajadores, no van a haber tendencia a la crisis por esa fuerza, pero si es al revés, es decir, estamos reemplazando máquinas por trabajadores más rápido de lo que sube la productividad del trabajo, eso va a generar una tendencia a la crisis. Y eso es lo que Marx explicaba para el capitalismo mundial, es precisamente lo que operó en Chile desde el 47 más o menos en adelante. Entonces, acá tengo un cuadro resumen, que también ahí tengo las cosas que se refieren a la fragilidad financiera, otro problemón que amerita 10 mesas con muchos estudiantes de doctorado apoyando la agenda del materialismo histórico, pero acá podemos ver cómo, por distintas razones, podemos identificar la funcionalidad de las distintas tendencias a la crisis de la economía chilena, tendencia a la crisis dado su carácter capitalista, en la cual permanentemente, durante todo el periodo desarrollista, fue una economía altamente disfuncional y por lo tanto procliva el conflicto de clases. Y procliva el conflicto de clases de modo tal en que el exceso, la oferta ilimitada de mano de obra, muy regulada por las migraciones del campo a la ciudad, permitieron el empoderamiento popular, no simplemente por la agencia de los partidos políticos, no simplemente porque los trabajadores eran muy interesados en el socialismo, sino por el sencillo hecho que en determinado momento, particularmente del 57 en adelante, se agotó las migraciones campo-ciudad como una oferta de mano de obra, es decir, el ejército industrial de reserva, del que hablaba Marx en el capítulo 25, el tomo 1 del capital, permitió las condiciones de posibilidad, al no tener los capitalistas un mayor grado de competencia entre trabajadores para poder tirar hacia abajo los salarios, que permitió el empoderamiento popular, y eso fue, por un lado, resolviendo la crisis, aumentando la demanda agregada por el aumento de los salarios de los trabajadores, pero por otro lado, engendrando una crisis de tipo capitalista, porque el apretón de la tasa de ganancia por el aumento de los salarios de los trabajadores era inevitable, y eso desembocó en lo que en algún momento Michael Calé que habló en los aspectos políticos del pleno empleo, que cuando se encoge el desempleo, se encoge la informalidad, se encoge la mano de obra de reserva y barata para el capital, los trabajadores disminuyen el grado de competencia entre ellos, y por lo tanto aumentan su poder negociador en las fábricas, y en el caso de Chile no solamente pasó en las fábricas, pasó en el campo, y pasó con las tomas de pobladores, y desembocó además un quiebre epistémico del Estado desarrollista, que implicó en la emergencia de la teoría de la dependencia, que nutrió teóricamente el programa de la unidad popular. Para terminar, ¿tengo cinco minutos para terminar? Ah, tenemos harto marxismo por hablar, entonces ya. Entonces, para ir cerrando, el periodo desarrollista en Chile se dio, se abrió como una forma de reestructuración del capitalismo chileno. Esto significa que la forma del Estado del bienestar y de las políticas sociales, que muchas veces el progresismo y el reformismo nos invita a decir que fueron obra y gracia de un compromiso de clases que nos permitió avanzar, eso históricamente no tiene ningún sustento. La realidad fue que los capitalistas, ante la amenaza comunista, porque Luis Emilio Rey Cabarren afilió el Partido Socialista Obrero Chileno a la Tercera Internacional, los capitalistas tuvieron que conceder las demandas sociales porque estaban asustados de que se les viniera la noche y los rotos les cortaran las cabezas, al igual como acá toda la clase política se asustó en 2019 de que le cortaran la cabeza a ellos. Entonces, el único momento en que los capitalistas están dispuestos a conceder la reforma que efectivamente hay que empujar peleando las instituciones, etc., o en las distintas formas de lucha en las cuales la izquierda o los sectores progresistas quieran desplegar, solo van a tener un resultado favorable a la clase trabajadora en la medida que la amenaza sea una amenaza real contra los intereses del capital. Investigación reciente ha mostrado de que todas las políticas sociales que se dieron y todas las reformas que se dieron con las sociales democracias en todo Occidente fueron una consecuencia de la Revolución Rusa. No la explican ni las sociales democracias, no la explican ni la presencia de los sindicatos, no la explican las recomendaciones de la OIT, lo que lo explican son la presencia de partidos comunistas con políticas que estaban articulando procesos sociales capaces de amenazar al capital. Esa investigación, un libro reciente que se publicó en Cambridge University Press, no es algo que están diciendo unos utrones de un mir trasnochado en una pola, no. Esa investigación que se está haciendo en la frontera del conocimiento histórico con análisis causal de ciencia de datos, etc. Así que, entonces, una cosa que tenemos que sacar el limpio, yo creo, y puedo hablar un montón de cosas más, es que es urgente instruirnos, es urgente organizarnos, pero organizarnos con el sentido de que tenemos que tener un despliegue estratégico como izquierda y como sectores y la clase trabajadora. Y especialmente, además, la clase trabajadora en alianza con los sectores marginados que están marginados del trabajo asalariado, como lo fue el caso de los procesos sociales que se construyeron en la unidad popular en la alianza de la clase trabajadora con los pobladores, que hoy día en Chile está rota. Necesitamos, además, un despliegue estratégico y un programa en el cual también podamos ser capaces de sostenerlo y poder construir un pacto de clases con el capital para que no nos maten y nos venga todo Occidente a poner el pie encima y a robarnos a nuestros niños y a torturar a nuestros padres y a implantar el horror dentro de nuestra vida cotidiana. Dicho eso, hay una oportunidad que emerge, la planificación social que se está abriendo con la transición en la caída de Occidente nos presenta una oportunidad de despliegue estratégico a los sectores populares alrededor del mundo y particularmente en Chile, en el cual yo creo, y creo que hay argumentos contundentes para poder discutirlo, es que acá, y lo representa mejor que nadie, el payaso que tenemos por presidente, es la última puerta de Occidente en América Latina para que el movimiento comunista mundial y la planificación social para que podamos enfrentar la catástrofe planetaria que las ONGs francesas y sus recomendaciones de política no van a solucionar. Y ya lo estamos viendo con el frío de este invierno y en Brasil en este mismo momento, por ejemplo, hay 40 grados en Río de Janeiro, hubo anoche a las 2 de la mañana y la gente no pudo dormir en toda la ciudad. No lo vamos a hacer con el capitalismo verde que nos traen los europeos de la mano de Boris y no lo vamos a hacer en la medida de que los sectores populares y la pequeña burguesía con conciencia social de verdad no tenga una mirada científica y acabada de la experiencia de la unidad popular para que de una vez por todas podamos construir un Chile que sea justo y que florezca las capacidades humanas de todos nuestros compatriotas y de todos nuestros compañeros. Eso, muchas gracias. Bueno, estas discusiones son fundamentales en el contexto actual y de hecho la diversidad de tanto de discusión de autores como de contenido y por cierto las tipologías de crisis y también estos análisis que nos permiten situar esta discusión histórica son muy importantes así que agradecemos a Diego su presentación. A continuación se prepara entonces Jorge Ayala como presentaba anteriormente él es sociólogo doctor en geografía y colaborador de entonces FETRA Press. ¿Necesitas visualizar la presentación? Perfecto. Gracias. 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 ¿Se escucha? Ya. Bueno, muchas gracias a la Universidad Abierta de Recoleta por concedernos este espacio para realizar esta presentación una especificación no más no soy doctor en geografía todavía soy candidato a doctor igual que mi compañero Polanco y bueno soy colaborador como dice ahí de la FETRA PES que es una federación de trabajadores pesqueros de la zona macro sur de la zona en la cual yo vivo hace unos 8 años que es una federación de obreros que trabajan inicialmente las temáticas pesqueras y lo que yo voy a presentar en esta instancia es principalmente una pequeña presentación asociada a lo que es un trabajo de investigación y político que también he realizado durante varios años asociado a lo que son las problemáticas pesqueras desde una perspectiva histórica trabajo que he realizado primero en mi magisteria de historia y actualmente en mi doctorado en geografía y que esta presentación puntual no está muy enfocada en torno a lo que eran dichas temáticas sino que es parte de la investigación más general pero un trabajo voluntario que yo he realizado en el marco de los 50 años para recuperar un poco lo que es la memoria política y sindical del periodo y llevar este debate al presente en función de lo que son las problemáticas que estamos viviendo en la actualidad y que esto lo enmarcamos obviamente en torno a lo que es el problema de la economía política que fue lo que nos presentó polanco y como esto lo vamos focalizando sectorialmente y que lo van a hacer también mis compañeros en las siguientes temáticas bueno la exposición se llama el gobierno de la unidad popular las políticas de democratización económica económico pesqueras y la transición socialista bueno las principales características y elementos que yo voy a exponer en esta presentación están enfocadas principalmente en lo que van a ser cinco puntos en los cuales igual que polanco se podría extender mucho este debate pero acá la idea es sintetizar cuáles son los elementos principales para que el público pueda entender cuáles eran las temáticas que estaban en dicho contexto histórico discutiéndose y disputándose en primera instancia vamos a hablar sobre cuáles son las características de la matriz pesquero productiva que en cierto momento desarrolla el modelo desarrollista que el gobierno de Allende hereda en segunda instancia cuáles son las políticas de desarrollo pesquero que impulsa el gobierno de Allende y cuál es el nuevo modelo de gobernanza socioeconómica con distintos tipos de actores del mundo sindical obrero industrial los pescadores artesanales las comunidades científicas y los funcionarios públicos en tercera instancia cuáles son las políticas de estatizaciones que se impulsaron en materia de empresas en cuarta instancia cuál es el nuevo modelo que se impulsa desde el Estado en función de lo que era la relación económica con las comunidades pesqueras y en quinta instancia explicar cuáles fueron los principales conflictos sociales y tensiones gubernamentales que se generaron a partir de lo que fue este contexto de reformas económico-políticas y los procesos de movilización de la clase trabajadora de aquel entonces bueno en primera instancia para tener en cuenta que bueno Chile hasta la actualidad sigue siendo un país que está dentro de las principales potencias pesqueras del mundo para que se ubiquen un poco y en la actualidad tanto en la actualidad como en ese entonces Chile siempre como dispone de una gran franja marítima dispone de ricos recursos naturales los cuales se han utilizado principalmente para lo que es la producción de harina de pescado y ciertos bienes de consumo humano en ese contexto como el proceso de modernización industrial se llevó en Chile en base a lo que fue el modelo desarrollista la Corfo tiene un rol central en este proceso eso implicó que gran parte de los procesos de industrialización que se impulsaron en los principales centros pesqueros del país que hasta la actualidad estaban que desde ese entonces hasta la actualidad estaban localizados principalmente en Iquique Coquimbo San Antonio y el Gran Concepción generó que estas ciudades se estructuraran en base a lo que eran estos ciertos pueblos de desarrollo industrial que lo pudieron desarrollar en base a lo que era esta disposición de grandes recursos pesqueros esta situación generó que obviamente hubiera un proceso de cierta localización de una política de planificación que impulsó el modelo desarrollista y que la división socioespacial del trabajo se estructurara en base a estas condiciones naturales que estas se pueden decir condiciones y ventajas que nos había otorgado la naturaleza en torno a lo que era nuestra localización geográfica y como lo planteé anteriormente esto se impulsó principalmente con lo que era una orientación para aprovechar estos recursos generar cierta producción de bienes intermedios que era principalmente la harina de pescado que se destinaba para la exportación al igual que ahora y bienes de consumo humano que se aprovechan para abastecer lo que era el mercado nacional tercera y lo último era que al igual que ahora pero en ese entonces era mucho más drástica la situación de periferia de las comunidades pescaras y estas comunidades se dedicaban principalmente a lo que era la producción a pequeña escala y la venta informal para el abastecimiento de bienes de consumo humano esta situación genera que el proceso de industrialización se impulsa principalmente a través de la formación de estos grandes centros urbanos a través de un proceso de implosión explosión una categoría geográfica en la cual se explica que las grandes ciudades se van formando en base a el entorno natural desde el cual se van constituyendo y se van alimentando entre comillas alimentando de lo que son estos recursos y que se empiezan a formar ciertos centros científicos incipientes para lo que es el desarrollo de lo que es la comprensión de lo que eran estos grandes ecosistemas del cual había muy poco conocimiento y en esa instancia se crean institutos como lo que es el IFOP en la década de los 60 pero desde los años 40 se crea lo que es el Centro de Estudios Montemar que era el Centro de Estudios de Biología Marina de la Universidad de Chile esta situación obviamente que vino acompañado de un proceso de sindicalización medianamente tardía en la industria pesquera por lo antecedentes que se manejan desde los años 50 a 60 se generan los primeros sindicatos en el sector pero también por una institucionalidad muy débil en torno a lo que eran las leyes normativas y entidades que iban a administrar el sector y por una clase empresarial una clase capitalista que se sustenta principalmente en su proceso de desarrollo económico en base a lo que era la cooperación con la GORF hablando principalmente ya en torno a lo que era las políticas del gobierno de Allende creo que hay cuatro puntos que son claves a destacar en torno a cuál era la propuesta que se desarrolla una vez que se llega al gobierno y por qué se plantea una vez que se llega al gobierno porque dentro de lo que era el programa de las 40 medidas el sector pesquero estaba casi prácticamente invisibilizado pero se toma indirectamente ciertas medidas en base a lo que eran ciertas políticas como lo eran principalmente las políticas de estatización y traspaso de empresas al área social y en torno a ciertos programas de formalización de las jubilaciones en segunda instancia se busca generar lo que es un nuevo modelo de gobernanza en mar que es una categoría que yo utilizo ahora porque en ese entonces no se hablaba de aquello pero en la práctica se busca cómo administrar lo que es esta gran disposición de recursos en base a lo que era una política de planificación central donde se consideran los distintos actores de la economía que iban a participar en dicho proceso y por eso en la práctica yo hablo mucho de lo que es el proceso de democratización económica porque el conjunto de actores subalternos participan de lo que son estos procesos de planificación y ya de distribución de lo que son los recursos que está disponiendo el país se generan un conjunto de incentivos económicos que medianamente parecido a lo de ahora que están orientados a apoyar a lo que son las comunidades pesqueras y generar cierta investigación científico-social lo que los científicos siempre decían como la investigación científica pertinente que tuviera un enfoque claro en torno a problemas concretos que pudieran tener una conexión con lo que eran las problemáticas que nos enfrentábamos como país y la estatización de las empresas pesqueras como lo planteé anteriormente pero también un nuevo marco de negociación en torno a lo que era la compra-venta de bienes pesqueros por parte de las comunidades pesqueras en torno a la estatización en torno a la estatización de las empresas bueno como se sabe esto estaba incluido dentro de lo que era el programa de traspaso de empresas al área social y las primeras medidas se generan en el año 91 que ciertas empresas en la cual las Corfo tenía una gran presencia se empezaron a traspasar al área social sin embargo en el año 1972 trató el proceso de avanzar entre comillas del gobierno socialista más las movilizaciones populares el gobierno se ve empujado a declarar lo que es el traspaso de 91 empresas al área social dentro de esas empresas que se destacan un poco están la Guayané Indo que son las principales las cuales el gobierno tiene que incluir pero a partir del proceso de movilización popular y las presiones que ejercieron los trabajadores por lo que era el traspaso de otras grandes empresas a esta área generó que este proceso se diversificara un poco más y se ampliara en este sentido la reestructuración de este proceso de estatización generó todo un proceso de reestructuración de lo que era el funcionamiento de las empresas lo que los lo que los británicos especializados en sociología del trabajo llaman el de machinamiento del trabajo generó que se reestructurara un poco este sentido más vertical en torno a lo que era la conducción de la empresa y que se generara un proceso de democratización en torno a que los trabajadores pudieran participar en medio de lo que era la estructura del sindicato pero también los comités de producción y que pudieran administrarlo en conjunto a los interventores de las empresas y en tercera instancia se genera también una redefinición en torno a cuál es el objetivo social de la empresa en torno a lo que era la producción de las mercancías y se genera un cuestionamiento en torno a lo que es este cambio de lo que era el valor de uso y el valor de cambio de las mercancías porque al igual que ahora la función más económica que tiene la harina de pescado era que se destinaba para lo que era la producción para el abastecimiento de la industria agroalimentaria pero las comunidades pesqueras y un grupo principalmente profesionales que eran partidarios de la unidad popular plantean que había que generar todo un cuestionamiento en torno a la práctica para qué producir harina de pescado en base a recursos naturales que no eran previamente procesados y que más encima teníamos el problema como hasta ahora de que la población no consumía estos bienes de consumo y acá está el conjunto de empresas que el año 1972 pasan a ser intervenidas por el Estado del área propiedad social son las que el gobierno consideró entre las 91 empresas pero las que fueron requisadas intervenidas en proceso de negociación fueron incluidas en base a lo que fue el proceso de movilización o la quiebra de ciertas empresas como lo mencioné anteriormente el cuarto punto que es que es lo que quiso impulsar acá el gobierno en torno a lo que era el nuevo modelo de compra viente con las comunidades pesqueras porque como lo planteaba anteriormente y como bien lo sabe Jorge Olea como también pasa en el sector rural en estos sectores siempre existe una convivencia entre lo que se puede decir el sector más moderno industrial clásico y lo que son las comunidades más periféricas que también son parte de la actividad económica en este plano y es un punto súper importante destacar es que el gobierno plantea un nuevo modelo de relacionamiento en torno a lo que era la compra-venta de bienes pesqueros creando empresas o dándole un nuevo rol a lo que eran las OTPs Sociedad de Terminales Pesqueros la DIRINCO y el papel de la Corfo en ciertas empresas en base a esto se implementa un programa que es de compra-venta directa de los bienes pesqueros por parte de las empresas de la Corfo o las OTPs en la cual compraban los bienes pesqueros a las comunidades a un mayor valor del que normalmente lo compraban y se vendía directo a lo que eran los consumidores o las personas de sus poblaciones esta situación obviamente que la práctica se diseña en base a lo que actualmente conocemos como es estimular los circuitos cortos de compra-venta y el fomento de la seguridad pesquera la seguridad pesquera que la práctica es la seguridad alimentaria y poner con esto fina lo que era el rol de los intermediarios que compraban los bienes a un precio muy barato para las comunidades y sobrevenderlos por sobre el precio real a los consumidores y también lo que fue acá algo muy importante la creación y la extensión de lo que eran los denominados consejos zonales de pesca en los cuales las comunidades pesqueras en conjunto a las asociaciones de distribuidores como la JAP y consumidores se generaba la planificación del rol del rol de venta ¿se vio o no? ah ya lo esperamos eso bueno eso era lo que me estaba refiriendo recién pero lo voy a pasar de nuevo bueno y acá pasamos a la etapa ahí está bien de cuáles en la práctica fueron el conjunto de tensiones que se generaron en torno a lo que era esta nueva política de planificación económica en el sector pesquero y bueno acá tenemos la foto de la que fue Humberto Martones que fue un ministro salvador Allende encargado de lo que era el sector pesquero indirectamente porque era ministro de tierras y colonización desde el punto de vista institucional cuáles son las tensiones que enfrenta acá el gobierno de Allende en primera instancia y esto lo lo he logrado descubrir en base a lo que es principalmente las entrevistas que yo le he realizado a actores de la época que eran funcionarios públicos y trabajadores del sector pesquero ¿en cuánto vamos? ah ya perfecto por parte de lo que eran estas nuevas políticas de desarrollo y esto la he experimentado tanto a nivel nacional como a escala local en segunda instancia se generó un problema de administración coordinación y de ausencia de una institución especializada en el sector pesquero porque la práctica que el sector pesquero como lo mencioné anteriormente era coordinado por un conjunto de leyes dispersas de la cual estaba articulado un conjunto grueso que pudiera administrar el sector pero también porque el ministerio de agricultura el de economía y el de tierra y colonización lo administra ¿vale? en tercera instancia porque vivimos acá lo que fue un boicot de parte de la armada en este plano porque tuvo mucho recelo en torno a cuáles eran las intenciones de generar lo que era el ministerio del mar porque como hasta ahora se sabe los marinos son los que mandan en la armada en el mar y por el lado intentaron impulsar un comité oceanográfico el cual dependiera de ellos y de ninguna entidad que fuera de tipo civil y en cuarto punto estaba lo que era el cuestionamiento de la clase capitalista en torno al modelo productivo vigente porque estaba obviamente uno violando lo que era el derecho de propiedad desde su perspectiva en base a lo que era este traspaso pero también se estaba cuestionando el modelo productivo en torno a lo que eran los valores de uso y los valores de cambio y acá estos ya son elementos que yo tengo que escribir pero lo que me comentan los entrevistados de la época que eran los especialistas y funcionarios de gobierno que acá se generó una fuerte oposición de parte de la democracia cristiana y particularmente de Andrés Saldívar a pesar de que hayan ciertas periodistas a nivel nacional que plantean que ahora es un demócrata que quería una alianza con el gobierno Allende desde las sombras la familia Saldívar tenía siempre intereses económicos en lo que era la industria pesquera del norte como se va a estatizar la empresa y se cuestiona lo que es el modelo de producción en base a lo que era la producción de harina de pescado completa las familias de Saldívar se oponen a este programa y esto generó que tanto la democracia cristiana como el partido nacional en alianza con los militares se opusieran al proyecto de lo que era la creación del ministerio del mar que en la práctica iba a generar este nuevo modelo de administración más avanzado y moderno de lo que eran los recursos en torno a lo que era el nuevo modelo institucional y las empresas hay cosas que hay que decir sin duda el proceso de estatización se impulsó con un proceso muy conflictivo pesqueras de San Antonio como la pesquera Harlin las OTP empresas pesqueras que yo he conocido dirigentes que eran de las empresas pesqueras de Talcahuano se enfrentaron en una situación en que tuvieron que tomar las empresas en base al boicot empresarial que generaron ciertos empresarios pero esta situación una vez que logran ser estatizadas existió división al interior de los trabajadores y no todos estaban de acuerdo con lo que era el proceso de estatización o no a pesar de que la hegemonía la tenía el sector que apoyaba la revolución socialista y tengo ciertas dudas en torno a cuál fue el nivel real de lo que era esta planificación más central nacional las instancias de coordinación entre los ministerios y lo que eran estos poderes económicos más locales que se circuncribían más a la figura de la firma tengo dudas cuál es el nivel de la práctica de conexión y coordinación entre estas tres entidades desde una perspectiva más escalar y disputas relacionadas en torno a lo que fueron ocupación de puestos políticos y de las cargas de las gerencias por parte de los interventores eso estuvo algo sumamente evidente que desde los mismos trabajadores de izquierda en la actualidad rememoran y eso entre comillas también afectó porque había falta de gerencias especializadas que pudieran hacerse cargo de lo que era la administración de las empresas finalmente en torno a la extensión y esta es la penúltima las tensiones que se generaron ya con lo que eran los trabajados principalmente con lo que eran las comunidades pesqueras y el nuevo modelo de intercambio estas tensiones se generan principalmente con lo que era la figura de los intermediarios que son los que hasta la actualidad ejercen el control sobre lo que es el proceso de compra venta y distribución de los bienes y a la vez se generan ciertos conflictos también al interior de las comunidades pesqueras que se oponían a lo que era este nuevo patrón de comercialización porque hasta la actualidad siempre hay sindicatos y cooperativas que logran ejercer un mayor control sobre ciertos recursos si se disputan ciertos intereses pero también porque muchos estaban influenciados por lo que era la democracia cristiana con su perspectiva de lo que era la propiedad en ese entonces porque se oponían a esta figura más de que el Estado tuviera un rol central en lo que era este proceso de comercialización y hubieron problemas operativos también con los consejos zonales de pesca debido a que hubieron dificultades operativas en que en torno había en muchas instancias participación de las organizaciones sindicales de pescadores de pescadores artesanales de funcionarios y consumidores pero no tenían los funcionarios suficientes para abarcar el conjunto de estos consejos que eran regionales y comunales para terminar y acá yo más que dar una visión sobre el tema porque obviamente que la tengo y la planteo alrededor de toda esta exposición pero dejo las preguntas abiertas para el público me gustaría al menos a mí saber ¿qué podemos considerar que son de las políticas pesqueras impulsadas por el gobierno de Allende? ¿buscaban efectivamente superar los vestigios del modo de producción capitalista desde mi perspectiva y considerando esta perspectiva integral que hablamos de lo que es el desarrollo institucional el nuevo modelo de estatización por parte de las empresas en conjunto esta democratización económica y las nuevas relaciones con las comunidades periféricas desde mi punto de vista es totalmente se genera una transformación estructural que a lo largo del siglo XX hasta la actualidad jamás hemos tenido un paralelo con esto que incluso me riesgo a decir que en América Latina no hemos visto tendencias similares que elementos de la política especial del gobierno socialista se pueden rescatar en la actualidad yo participé lo digo con mucha honra de la comisión programática presencial del compañero Daniel Jaue y gran parte de los elementos que yo agregué en dicho programa eran los mismos elementos que se expusieron acá y que nos dimos el trabajo de trabajar con ciertos sindicatos y finalmente ¿cuántas de las políticas de la unidad popular continuaban vigentes en la actualidad? Lamentablemente ninguna los gobiernos de la dictadura militar generaron todo un proceso inverso de aquello y los gobiernos de la concertación profundizaron las políticas neoliberales pero eso lo vamos a poner en la conversación de las cuatro de la tarde por si quieren ir y ahí vamos a debatir aquello con lo que son dirigentes pesqueros y otros compañeros muchas gracias y ahí están los compañeros que les debo dar las gracias que me dieron sus testimonios que faltan acá pero bueno está la última diapositiva por favor bueno ahí estamos con el compañero el chino Valenzuela de Arauco con Ciro Ayarzún que era el encargado de la Corfo en el sector pesquero que trabajó con el Che Guevara en el Banco Central en los años 60 está ahí el el Gerardo Mena compañero del FTR y dirigente sindical del Sindicato Pesca y Arrastre de San Antonio Anelo Aguayo autor intelectual del proyecto del Ministerio del Mar de Salvador Allende que ahora trabaja en el Instituto Antártico y con el compañero Madariaga que fue dirigente de la pesquera Harlim en San Antonio y hay otros más pero no la conclusión no puede ser un diario de fotos del evento pero les debo dar las gracias a ellos gracias muchísimas gracias Jorge Ayala por tu exposición muy clara en términos de construcción de institucionalidad revolucionaria en términos de la industria de la pesca y sobre todo su reestructuración en términos de su organización industrial pero también en relación a la construcción de la propiedad social con una fuerte incidencia en la generación de los consejos pero también en la generación de la participación de los pescadores en las decisiones que constituían estas empresas de propiedad social también el fuerte incentivo que tuvo el gobierno del presidente Salvador Allende de concretizar una manera de desplegar estas concepciones analíticas del valor de uso y el valor de cambio pero al mismo tiempo también de incorporar una fuerte incidencia sobre el precio de venta de los distintos productos del mar es muy interesante el balance además crítico que realiza y por tanto eso es una contribución para poder encabezar en definitiva una continuidad de este programa también en las políticas de pesca así que muchas gracias Jorge paso entonces ahora a presentar a Robinson Silva él es historiador es doctor en historia y docente de la Universidad Austral de Chile y entonces nos va a presentar su ponencia muchas gracias buenas tardes a todos y a todas estoy como en casa aquí con esta lluvia me tienen ahí habituado bien vamos a presentar entonces esta investigación que está en curso está en desarrollo pero que ya lleva un tiempo importante la industria forestal y el proyecto socialista el caso del COFOMAP el complejo forestal y maderero Panguipulli voy a referirme a ciertos elementos del modelo forestal anterior y el actual para después hacer un análisis acerca de las relaciones sociales de producción que se desarrollan en este proyecto socialista que es el COFOMAP y como también es aplastado por la dictadura que no es menor decir primero no voy a andar mucho en esto porque ya Diego y Jorge expusieron cuestiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo que es el que Chile experimenta prácticamente todo el siglo XX o gran parte del siglo XX proceso de transformación en el territorio rural y el territorio rural no solo implica agricultura sino también industria y una de esas industrias es la industria forestal una industria no menor en el caso chileno hoy día también igual que en el caso pesquero una de las industrias importantes de tipo extractivista es la industria forestal y lo ha sido desde hace mucho tiempo uno de esos elementos tiene que ver con el complejo forestal y maderero Panguipulli y cómo se relaciona con la irrupción de un nuevo orden rural que impone la dictadura en Chile por lo tanto lo tomamos como un problema un problema que generó gran violencia en el campo chileno respecto a aquello vamos pasando la diapo por favor ahí está el modelo forestal entonces hacia los años 50 del siglo XX entonces organismos como el Banco Mundial y el LILAFAO cierto de las Naciones Unidas fueron financiando distintos programas que instalaron la idea de la forestación industrial en Chile hay un peso importante entonces de especialización con enfoque de profesionales universitarios y capacitando muchos campesinos para que dejaran la faena agrícola y comenzaran la plantación de estos enormes paños de pinos y eucaliptos que hoy día vemos en el centro sur de Chile y que de ninguna manera los debemos llamar bosque no es bosque es plantación forestal son intervenciones entonces en el mundo forestal que significa una introducción de nuevas especies que dan mayor productividad porque crecen más rápido ¿no es cierto? comienza con el pino radiata muy conocido en Chile y al que se suma el eucaliptus australiano ambas especies introducidas en Chile y de alto impacto en los bosques chilenos y que provoca grandes daños no voy a entrar en esos temas más de ecología política porque sería muy largo pero efectivamente los incendios que hoy día vivimos en el centro sur de Chile están relacionados con esto entonces hay una dirección de la política forestal que tuvo un fuerte acento desarrollista esto está impulsado por el estado de Chile el estado desarrollista chileno y que considera la necesidad de contar con materia prima para el proceso de industrialización toda esta madera en definitiva contribuye a esa industrialización que es la sustitución de importación a la que hablaba Diego es muchos elementos parecidos a eso y se relaciona con otras derivaciones de la industria forestal como por ejemplo la celulosa y el papel muy importante en Chile como ustedes saben en el continente europeo no hay ninguna industria de celulosa y papel en cambio nosotros solo en la región del Bío Bío tenemos cinco contaminando tremendamente las aguas y tapizando de plantaciones forestales el territorio pasemos la diapositiva acá tenemos una foto hermosa que yo siempre la pongo porque es de Roberto Montandón un fotógrafo que recorrió Chile y que lo pueden visitar en el archivo de la Universidad de Chile de Andrés Bello que es el aserradero de Releco uno de los poblados forestales del complejo forestal y maderero Panguipulli aquí están los trabajadores forestales levantando estos enormes trozos de madera para aserrar están volando en el aire una foto muy bonita tiene que ver con cómo se fue constituyendo este territorio forestal del que les voy a hablar ahora adelante la diapo cómo se pensó el modelo forestal por parte de la unidad popular Jaime Toa 1972 importancia socioeconómico del bosque en la política agraria integral de Chile me llamará la traducción porque está en inglés este texto y lo tuve que traducir así rápidamente dice no es posible pensar una verdadera reforma agraria sin la existencia de una política agraria integral porque la estructura de propietarios de la tierra es una de las manifestaciones de la realidad agraria en muchos países avanzo desde este punto de vista surge el carácter sectorial que debe tener una política agraria integral y es ahí donde se muestra toda la potencia importancia del recurso forestal que no está diciendo la unidad popular que no piensa la reforma agraria solamente como una distribución de tierras y una mayor productividad del campo sino que lo piensa en términos sectoriales y territoriales está diciendo que necesita también industrializar las faenas del campo así entonces dice el carácter de integración sectorial tiene el valor propio con gran poder en esa integralidad intersectorial y se hace la pregunta ¿es posible separar una política agraria de los problemas de educación de salud del pueblo sistemas de distribución precios y costos formas de comercialización interna y externa y sobre todo la libertad del agricultor y del trabajador forestal y el importante crecimiento de su conciencia política por lo tanto la unidad popular está pensando un modelo forestal hacia el interior del pueblo y las necesidades que tiene el sector rural por contar con un agro y un campo una ruralidad compleja e industrializada ¿no? además con conciencia política ¿pasemos la diapo? ¿la pasas abajo? ahí abajo bien en los 80 evidentemente todo este modelo forestal es desfenestrado por la dictadura y producto de esas políticas dictatoriales se incentiva la privatización de la industria forestal chilena en grandes grupos empresariales tenemos que reconocer hasta el día de hoy aquí la importancia del grupo Angelini ¿cierto? que conserva gran parte de la inversión forestal a través de celulosa arauco y forestal arauco y el grupo mate la compañía manufacturera de papeles y cartones conocida como CMPC que es el otro gran actor y juntos representan un 60% de la industria decir aquí que es importante hacer referencia a los empresarios porque es la deuda pendiente que tenemos con nuestras y nuestros compañeros y compañeras víctimas de la dictadura represaliados por la dictadura el grupo mate lo acabamos de escuchar en un panel anterior es responsable por el asesinato de 19 personas en San Rosendo y Laja y no ha pagado a ningún empresario con cárcel ni con la más mínima responsabilidad dice Jerko Munge entre las décadas del 90 este crecimiento acelerado fue interrogado por dos procesos fundamentales la ley indígena que interviene el régimen de las regiones del país en esta actividad y el decreto de ley 701 prorrogado por todos los gobiernos de la concertación y por su trato benevolente por supuesto hacia las grandes empresas forestales claro la privatización del sector forestal tiene un gran aliado político en todos los gobiernos que han habido todos y sigue siendo así digamos pasemos la diapositiva me adelanté un poco pero ahí tienes la imagen de la reconstitución de escena del caso Laja San Rosendo es aquí cómo fueron asesinados las recarregaciones de escena son muy importantes en el proceso judicial antiguo y tenemos entonces cómo fueron ejecutados políticos estos campesinos que recién aparecen en 1979 luego de ser asesinados en 1974 con elementos de la empresa la empresa donó camiones camionetas hizo que sus trabajadores sus jefes de vigilancia fueron a buscar a los trabajadores a sus casas y prestó el lugar donde fueron fusilados la empresa forestal es responsable de crímenes de lesa humanidad y la justicia no se ha hecho cargo en Chile de eso que compañeros en Brasil en Argentina en Uruguay están investigando como complicidad económica con los procesos de la dictadura pasemos la diapos el complejo forestal maderero pangipulli fue una experiencia inédita de los trabajadores forestales chilenos decir que aprovecharon el impulso de la reforma agraria del año 67 las dos leyes de reforma agraria y de sindicalización campesina que tienen allí para realizar un inédito plan que se llamó operación ardillas de toma de predios forestales que eran de particulares de privados que desde los años 30 y 40 habían ocupado y arrebatado tierras a la población mapuche huilliche del sector esta primera apropiación de vida de tierras es reocupada por trabajadores chilenos y mapuches que llegaron hasta el sector para trabajar en los distintos aserraderos que yo les mostraba en la foto anterior de esta manera entonces se produce hacia el verano del 70 en la provincia de Valdivia 31 tomas de fundos en el año 71 perdón 70 y 158 en el año 71 con un alza importante las movilizaciones entonces a través del denominado grito de carranco que fue el primer fundo ocupado por los trabajadores forestales que a partir de esta reforma agraria se sindicalizan porque hasta ese minuto habían tenido negación de poder acceder a sindicatos con respecto a eso es la ocupación de estos terrenos lo que hace que el gobierno de la unidad popular conforme y cree la empresa estatal complejo forestal maderero panguipulli en el área de propiedad social el verano entonces el 70 71 es esta sucesiva toma de fundos madereros cierto que está integrada por todos estos 24 predios decir también de manera importante los trabajadores negocian con el gobierno en la unidad popular y le dicen al gobierno de la unidad popular nosotros queremos ser parte de la gestión de la empresa no sólo que sea estatal por lo tanto el directorio de la empresa se conforma con seis trabajadores en el directorio y dos representantes del gobierno uno del partido socialista y uno del partido comunista pasemos la diapo es así entonces que el 15 de marzo del 71 es la fecha histórica en que este fondo el fondo en el TUME pasa a manos de los trabajadores bajo su propia gestión de la empresa una foto bastante conocida así que no me detengo avancemos en la en la imagen en la diapo este es el predio del COFOMAP todo lo que ven en amarillo es prácticamente toda la zona cordillerana de la provincia de Valdivia son más de 400.000 hectáreas en manos de los trabajadores del directorio de la COFOMAP y comprende las comunas de Panguipulli Futrono y los lagos avancemos en la imagen los objetivos cuando se crea el COFOMAP entonces son estos tres la explotación forestal y maderera de los recursos de su propiedad segundo ojo la conservación y preservación de los recursos naturales del área geográfica bajo su administración conservación y protección por lo tanto el modelo forestal de la dictadura es absolutamente regresivo respecto a lo que el COFOMAP representó en 1971 que buscaba la reforestación con especies nativas como el Raulí en ese territorio y tercero la comercialización venta y exportación de la producción bueno obvio estos tres principios fueron los que guiaron la acción de los trabajadores en esta amplia zona la operación del COFOMAP entonces en la construcción de infraestructuras en la cordillera valdiviana con ello viene por iniciativa de este nuevo directorio con trabajadores creación de escuelas centros de salud más viviendas para los trabajadores caminos puentes en zonas cordilleranas es decir un avance sustantivo en las condiciones de vida de esta población avancemos en la diapo no sé si se logrará ver pero esto es el COFOMAP la cantidad de trabajadores y su núcleo familiar en el total aquí están todos los fondos que formaban parte cada uno de estos nombres es un fondo forestal casados solteros el total cierto el total general 12.189 personas en esta área trabajadores forestales y sus familias hoy prácticamente vacío en manos de cinco familias Luxich Polman Fonappen entre otros pasemos la diapo y esta es la administración del COFOMAP en su en su momento fundacional consejo de administración complejo forestal director ejecutivo puesto por el presidente Salvador Allende Rodrigo Undurraga y la distinta distribución de la empresa me gustaría que se detuvieran acá en la parte de abajo los encargados de área los predios se dividen en estas cinco áreas y cada uno tiene jefes de predio además con mayordomos jefes de cerradero jefes de sección en fin todo esto nombrado por los sindicatos de los fondos por los mismos trabajadores ellos son los que se hacen cargo de la gestión a esto se llama poder popular pasamos ¿qué viene después de esto? ustedes se imaginarán que la venganza es bastante fuerte ¿cierto? violencia y desplazamiento forzado tenemos en el área tres ejecuciones masivas Chihuío Neltume y Liquiñe y además del desplazamiento forzado ¿qué significa esto? una figura que le hemos puesto recién nombre pero que está siendo trabajada por distintas organizaciones hoy en día en la región de Valdivia de los ríos dice Ponce Lerú quien se hizo cargo el yerno de Pinochet se hace cargo del COFOMAP y dice que a contar del 1 de enero del 77 quedan prohibidas las chacras dentro del complejo en este caso quedarán autorizadas las cosechas ya autorizadas bueno las que estaban ya sembradas segundo que solamente gozarán de este regalía a aquellos trabajadores que no reciban luz eléctrica del complejo y tercero o continúa en estos casos las chacras no excederán media hectárea media hectárea 250 metros cuadrados y estarán inmediatamente contiguas a las casas y habitación del trabajador este es un memorando número 10 del año 74 firmado por Julio Ponce Lerú lo que hace es hostilizar a las familias para que no tengan medios de subsistencia y abandonen sus hogares esto se llama desplazamiento forzado ¿por qué? porque esto no contempla un plan de reubicación una reconversión laboral o una nueva vivienda en otro sector simplemente los votaron a la calle con camiones municipales con policía de por medio con ocupación militar del territorio ¿sí? perfecto pasamos la diapo entonces ¿qué quiero decir con esto? me detengo acá en una cuestión un poco más subjetiva las familias forestales que se habían instalado en esta zona desde los años 30 que son más de 12.000 personas en esta área son compelidas por la fuerza de abandonar primero por el miedo a la ejecución política en estas tres grandes matanzas Chihuío Neltume y Liquiñe segundo por la hostilidad de la misma empresa que les daba trabajo de abandonar el territorio donde habían crecido y nacido muchos de ellos familias campesinas trabajadores y campesinas extensas que no tenían otras redes de apoyo que la empresa pasamos la diapo la violencia entonces se instala acá con un proceso en que es la dictadura ¿cierto? en que paulatinamente la presión va arrastrando a estas familias por años la última familia expulsada del complejo forestal o de uno de los fundos del complejo forestal fue el año 1993 en el gobierno de Patricio Delgüe pasamos la diapo el desplazamiento forzado entonces surge como un instrumento un dispositivo que provoca el daño insalvable en las estructuras sociales y familiares destruye las relaciones sociales de producción construidas durante décadas por estas familias y por la empresa a la que habían dado luz después del 73 esto no paró el desplazamiento forzado fue paulatino y constante se los engañó también a través del capitalismo popular que habrán escuchado de aquello no se les pagó el finiquito de la indemnización cuando se les despide esa plata pasa a una sociedad por acciones que efectivamente les es robada a los trabajadores finalmente pasamos a la siguiente diapositiva me detengo en esta estadística detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en Chile entre el 73 y el 80 como pueden ver la región metropolitana tiene la mayor cantidad de incidencias la octava región la región del Bío Bío le sigue en incidencias y la décima región que en ese tiempo era la décima región Valdivia también 198 casos en la tercera región con mayor incidencia en desaparición de personas la provincia de Valdivia tiene 116 casos el resto en las otras provincias de Yanquihu y Chiloé y Palena ¿por qué Valdivia tiene tantos casos de ejecución política de desaparición? por las matanzas en el complejo forestal podemos decir claramente que hay una venganza dirigida a la caravana de la muerte se dirige específicamente a Valdivia al complejo forestal a asesinar a los campesinos a los trabajadores del COFOMAP pasemos hay entonces una aniquilación física y social del mundo construido durante el proceso modernizador del siglo XX que tiene su punto cúlmine en el complejo forestal maderero Panguipulli la dictadura entonces provoca también además de muerte y destrucción pobreza despojo patrimonial en las comunidades del complejo genera un cambio profundo en la mentalidad de las personas en su cultura la lleva nuevamente al existencialismo y se pierde completamente estas 420.000 hectáreas que eran patrimonio del Estado porque era una empresa pública y que hoy día está en manos de grupos empresariales como Sencosud a través de Horst Polman o de Luxich que tiene por lo menos cuatro fundos de estos que eran del complejo el fascista Fonappen también tiene una propiedad en el sector y Víctor Peterman al que se le celebran su parque biológico Huilo Huilo es también uno de estos empresarios coludidos para finalizar la última diapositiva si me ayuda acá está puedo decir que hay tres intervenciones solamente para concluir una que tiene que ver con la represión física sobre los sujetos detenciones desapariciones torturas prisión política exilio en las primeras etapas del golpe que sientan las bases del proceso de neoliberalización el proceso de neoliberalización no pudo haber sido ejecutado sin la destrucción sin la muerte física de los trabajadores una segunda intervención en la relativa al desplazamiento forzado a la desocupación del territorio para poder después privatizarlo en los años 80 a estas grandes fortunas chilenas y tercera intervención que se relaciona con la imposición de determinadas políticas en relaciones laborales hoy día vemos un territorio completamente externalizado tercerizado ocupado por la industria inmobiliaria y por el turismo que también hoy día podemos considerar es una industria extractiva que vino a reemplazar las relaciones sociales de producción moderna que vivimos en el siglo XX muchas gracias muchísimas gracias por tu exposición Robinson Silva quiero simplemente sintetizar algunos aspectos fundamentales que nos acaba de entregar el doctor en función primero de establecer una estructura de propiedad del sector forestal hizo un detallado relato respecto de la transición histórica además que esto tuvo hasta el actual modelo de privatización y despojo por otro lado nos presenta el complejo forestal maderero Panguipulli desde también su historia de rebelión y de tomas de los distintos territorios y como estos se fueron convirtiendo en propiedad social y construyendo también una institucionalidad pública al calor entonces de esta movilización social transformando las relaciones sociales de producción pero al mismo tiempo estableciendo un nuevo tipo de forma de generación de un desarrollo forestal también con una lógica territorial y descentralizada por último nos plantea cómo se produce una transformación estructural selectiva no sólo en la estructura productiva forestal sino que también en los sujetos que son fundamentalmente sujetos de represión pero al mismo tiempo de una selección específicamente de aquellos trabajadores que desarrollaron entonces esta importante labor de reconstrucción de la propiedad social y de presentación de un modelo efectivo que permita el desarrollo no sólo en base a la generación de ingresos sino que en efecto en base a la generación de beneficios para la sociedad y a la transformación productiva necesaria entonces para la sustentación y preservación de los ecosistemas que es un tema muy importante también para el mundo ecologista así que me pareció una presentación muy clara muy precisa además con mucho detalle así que te lo agradecemos mucho desde la Universidad Abierta de Recoleta a continuación presentamos entonces la exposición de Jorge Olea para entonces terminar con esta exposición y abrir paso a preguntas buenas tardes ya a todos y todas agradecer también la invitación la posibilidad de estar acá y colgándome de las presentaciones que ya hemos visto yo vengo a plantear o a a reflexionar en torno al proceso de reforma agraria quizás y la siguiente por favor la reforma agraria entendida como este primer momento quizás en su sentido más histórico generalmente la reforma agraria en el fondo es quizás uno de los hitos más grandes de la historia de Chile en su sentido más evidente quizás en la ruptura de un sistema social político económico que duró casi 400 años hay muy pocas cosas en América Latina que han durado tanto por lo tanto la cantidad de voluntad que existió para mantener eso es gigante y esto yo lo planteo en dos provocaciones finalmente la primera que tiene que ver con esta matriz económica del país que parte de la minería como su gran matriz socioeconómica pero que está siempre en tensión con su gran matriz socioterritorial que en el fondo es el sector silvoagropecuario gran cantidad de territorios ha estado siempre bajo esta organización territorial y la segunda de este latifundio o esta idea de latifundio como forma de organización social del territorio también el latifundio ha sido presentado defendido y atacado como esta matriz histórica de entender las relaciones sociales y hasta el día de hoy se sigue haciendo esta suerte de analogía incluso del patrón de fondo y palabras que están construyendo esta realidad la siguiente por favor y en ese sentido uno puede revisar la literatura historiográfica que sigue manteniendo incluso esta idea de latifundio como una inmanencia como una cuestión que era muy difícil de modificar o que básicamente tuvo una permanencia histórica contenida en eso y como además el estudio del latifundio se congeló o se rompió simplemente una vez llegó el triunfo de las formas neoliberales de organización del territorio rural hasta el 70 casi el 80 luego los estudios rurales sobre todo en Chile prácticamente desaparecen voy a mover que me estoy coteando siguiente por favor y esto lo podemos mirar bajo estas perspectivas geográficas del territorio y como esto está mirado desde una idea de la acumulación originaria y acumulación originaria que para algunos autores se está moviendo hacia lo que se ha denominado la acumulación por disposición que en el fondo es la acumulación originaria sostenida en el tiempo ya no como este hito inicial de la construcción de la propiedad privada sino que en realidad es una forma constante de reapropiación de los territorios siguiente la siguiente entonces esto nosotros lo podemos observar bajo esta mirada de entender el territorio como un lugar de construcción del conflicto llegar al territorio en cierta manera es llegar a la producción de un conflicto es la construcción social histórica y geográfica de un momento y de una discusión determinada y esto en el caso de la reforma agraria vino a moverse y lo que sugiere la mayoría de la literatura hoy día es mirar reforma y contrarreforma junta bajo este proceso de reconstrucción de la lectura del latifundio y esto nos ha llevado a pasar de esta etapa hacendal a esta etapa agroindustrial a través de esta como de esta revolución finalmente que fue la reforma agraria siguiente vamos a ir corriendo pero esto tiene un contexto sociopolítico y en el fondo lo que estamos viendo en la agricultura es en la línea azul es la tasa de crecimiento del PIB para tener un indicador simplemente y la gris que sube es la del PIB real del sector agricultura y como esta fue una actividad bien irregular durante mucho tiempo uno puede ver ciertos ciclos de auge caída auge caída pero que están vinculadas principalmente a movimientos políticos que son los que están en verde ahí al medio pero también con sistemas técnicos productivos que son los que van arriba en rojo entonces lo que viene a ser la reforma agraria y es la parte central acá donde dice liberación de tierra es justamente eso de alguna manera para bien o para mal liberar tierra y eso era parte fundamental del programa de la unidad popular pero también era un requerimiento que podríamos llamar continental el movimiento de reforma agraria es un movimiento internacional finalmente cada país tomó su propia forma pero salvo Colombia toda América Latina entró en un proceso de reforma agraria y por lo tanto lo que podemos entender o lo que interesante es mirar es la especificidad del momento y la especificidad del movimiento que tuvo como consecuencia acá siguiente pero esto también en un contexto geográfico de amplia diversidad la reforma agraria no fue la misma en la zona de Panguipulli que es la zona de Aconcagua que es la zona de Coquimbo Atacama fue un proceso que intentó de alguna manera y que era parte fundamental de la unidad popular y su programa entender la especificidad de cada territorio y lo que teníamos como haciendas ganaderas por ejemplo el el oh se me fue el nombre ahora pero me voy a acordar después la estancia en Coquimbo el tangue perdón que hasta el día de hoy mantiene su estructura comunitaria la grande hacienda y fundos que estaban en la zona central la estancia ganadera en Magallanes los fundos forestales etcétera no es lo mismo el secano que la cordillera todo esto fue apoyado por un gran proceso de investigación técnica el ICIDA el CORA toda la institucionalidad que se creó para generar la reforma agraria y generar los insumos técnicos sociales y políticos para poder hacerlo la educación o sea se miró en cada uno de los elementos para poder pasar de esta gran propiedad de este gran sistema hacendal productivo a un sistema de remirar esta forma que es un poco lo que ya nos comentaba Robinson la siguiente por favor que era una hacienda esto es un esquema muy burdo soy pésimo dibujando pésimo haciendo todo esto pero que era una hacienda era un sistema extenso en el cual convivían una matriz de bosques y praderas que era una matriz de reservorio lo que podríamos llamar hoy día reservorio natural que convivía con formas de ganado que podían ser ganado extensivo que estaba en estas partes naturales o ganado intensivo que estaba cerca de la zona habitada los cultivos y finalmente las casas y las instalaciones todo esto pensado en un sistema de interacción en el cual cada potrero se iba circulando había rotación de cultivo era un proceso de base orgánica por lo tanto la capacidad de la tierra de poder regenerarse estaba pensado generalmente en ciclos de 3 a 5 años que quiero decir con todo esto que la hacienda estaba pensado como un sistema extenso productivamente era un sistema extenso no podía funcionar de otra manera por lo tanto la siguiente esto estaba conviviendo además con la estructura social que estaba dentro lo que se ha denominado el clásico sistema latifundio-minifundio pero que Rafael Barahona un geógrafo rural de los 70 y los 80 y los 90 planteó como esta idea de la empresa campesina y la empresa terrateniente como convivencia ¿qué hacía? había una diversidad de empresas campesinas podían estar adentro inquilinos en la frontera los medieros o por fuera pequeños campesinos que funcionaban a través de una relación con esta gran empresa terrateniente y esta gran empresa terrateniente lo que hacía era el control prácticamente irremontable de la cantidad de toda la totalidad de los recursos por lo tanto lo que quiero plantear es que la hacienda también es un sistema agroecológico o es un agroecosistema en el fondo romper con la hacienda no era solo romper con un sistema económico y por lo tanto toda la política de expropiación de tierra estuvo también pensada en cómo hacerse cargo de mantener o por lo menos modificar estas o reconocer en la palabra correcta reconocer esta diversidad de empresas que estaban a su interior y que dependían como veíamos de la diversidad ecológica de los territorios etcétera etcétera la siguiente por favor y entonces la reforma agraria siguiente por favor para solo números gruesos y grandes para tener un panorama ¿qué fue la reforma agraria? fue como vemos en el cuadro 5 arriba un proceso que afectó a más o menos 10 millones de hectáreas 10 millones de hectáreas distribuidas en hectáreas de riego bueno la que viene con más detalle pero que son 10 millones de hectáreas concentradas principalmente en áreas de riego como matriz principal hay varios estudios que están trabajando en temas de la producción y sus transformaciones pero una cuestión que yo quería mostrar con esta tablita en el fondo es que la agricultura nunca es permanente y una de las grandes diatribas del momento era cómo mantener esta producción en un sistema en un momento en que el sistema entero se estaba adecuando el sistema productivo agrícola en esta época estamos hablando ante la revolución verde es un sistema relativamente sensible a cualquier cambio y por lo tanto en las formas productivas hay que pensar que estamos saliendo de la gran sequía del 68 69 además sequía 71 de Aconcagua hacia el norte la gran nevazón del valle central del 71 o sea fue un sistema en su momento de funcionamiento de reforma agraria que estuvo muy presionado además por todos los factores ambientales que estaba supeditado a la actividad agropecuaria puntualmente siguiente por favor y esto se lo llevamos lo que quería comentar en términos de superficie arable la reforma agraria se hizo cargo más o menos del 69% de toda la superficie arable del país así como en secano cerca del 65 y de la superficie no arable que son casi todos los suelos difíciles de hacer producir rápidamente en un 31% que quiero mostrar con esto que la reforma agraria tenía muy bien identificado los puntos estratégicos sobre los cuales había que intervenir desde el punto de vista técnico-agrícola si se quiere la siguiente entonces para como una primera síntesis hay que entender este territorio rural como un agroecosistema también cuando pensábamos en estas formas productivas en las relaciones sociales de producción y en las tensiones que ocurren entre eso es porque lo que está en disputa finalmente son los recursos naturales que permiten funcionar ese agroecosistema junto con toda la distribución social y todo lo que mi intención para nada es obviar sino que va en complemento a todo el sistema de opresión y de exclusión que estuvo el campesinado históricamente y gran parte de esa exclusión fue construida a partir de el control hegemónico de los recursos naturales que podían haber permitido una emancipación productiva de todos estos sectores y por lo tanto había que entenderla esta hacienda existente como condición de su existencia su característica extensiva la hacienda no podía no ser extensiva y en el momento en que opera la reforma agraria la hacienda venía de alguna manera fragmentándose pero ya estaba en su límite máximo de fragmentación más fragmentación no iba a soportar la hacienda y finalmente el punto más crítico también de la reforma agraria fue como se pudo haber pensado esta modernización interna en modificar lo que estaba ocurriendo pero sin trastocar su funcionamiento para no perder su producción que es finalmente la producción de alimentos si lo miramos en términos de un par de casos solo para tener un panorama es para entender también que por ejemplo en Aconcagua la gran parte de la reforma agraria estuvo concentrada en los secanos no arables que en el fondo son los territorios ganaderos ver su colchagua talca incluso ñuble que se va moviendo más hacia los sistemas de riego solo para reforzar y la siguiente por favor que son unos mapitas y esto nos permite ver un poco la distribución el verde oscuro donde hubo más expropiación de tierra y lo que nos encontramos es que generalmente esto es Aconcagua Colchagua Talca y ñuble lo que nos encontramos es que en casi todos los territorios lo que se está expropiando son las zonas de valle y regado porque son los lugares donde se podía llevar con mayor posibilidad este programa de reestructuración en todas sus versiones que tenía la reforma agraria la siguiente y lo que podemos mirar ahí está que los asentamientos que fue la primera parte con la cual comienza la reforma agraria reprodujeron un poco esta lógica de quedarse en estos territorios o de ir formándose en estos territorios de mayor valor productivo agrícola la siguiente entonces con que nos encontramos que hacia el periodo de la unidad popular acá 70, 71, 72 la aceleración del proceso fue prácticamente se quintuplica la tierra de un año a otro acá hay todo otro proceso social que por tiempo no podemos meter pero que en el fondo vino a consolidar los sindicatos a permitir una toma de fondos se sobrepasó esta institucionalidad de alguna manera y empezó a operar un control de los territorios y control productivo que que fue sobre todo concentrado en las zonas de riego y secano arable la siguiente por favor y la siguiente que esta se repite la que me di cuenta de la mañana entonces para ir cerrando la conversación o para abrir la conversación verdad lo que tenemos es que el latifundio y la es o lo primero que quiero señalar es que no hay que confundir latifundio con hacienda la hacienda es una materialización del latifundio pero y por lo tanto el enfoque político de destruir la hacienda a veces tiene que dialogar con la superación del latifundio como unidad productiva unidad unidad territorial un poco lo que mostraba también Robinson y por lo tanto lo que empezó a realizarse con la reforma agraria y la creación de estos nuevos espacios productivos y ahí viene también la violencia con la cual se cae se cobra la venganza en los sectores rurales es porque empezó a fragmentar la idea de latifundio finalmente la hacienda muchos terratenientes la entregaron la negociaron ese no era el problema el problema fue cuando el movimiento social desbordó la idea de de la hacienda y fue a reconfigurar el latifundio y ahí es donde la siguiente por favor nos encontramos la siguiente por favor vamos a ir rápido nos encontramos con que este latifundio y mirándolo en perspectiva actual todavía pervive porque finalmente se logró romper la hacienda la contrarreforma estuvo de acuerdo en romper la hacienda se liberaron las tierras entraron al mercado aparece una forma moderna del proyecto histórico de los terratenientes pero hoy día nos encontramos con una distribución territorial en el cual tenemos la idea de los fundos más agotados que las grandes haciendas pero que territorialmente siguen funcionando como grandes latifundios podemos encontrar paños vitivinícolas de 100-200 hectáreas que no es una gran hacienda pero que entre ellos van conformando unidades territoriales que se van quedando definitivamente con el control de todos los recursos naturales de la zona podemos pensar en recursos naturales pero también hoy día tenemos que hacernos cargo de la polución que generan estas fondos más productivas que también van cooptando la emergencia de cualquier otra forma de unidad productiva campesina de forma de mediana propiedad etcétera en el fondo si uno no entra de nuevo en esta empresa terrateniente antiguamente en la hacienda hoy día el fondo agroindustrial la relación de las empresas campesinas con esa empresa terrateniente sigue estando contenida y controlada por estas grandes formas productivas la siguiente por favor la siguiente solo ir cerrando y la siguiente tres cuestiones finales primero lo inevitable la modernización del sistema productivo agrícola iba a venir sí o sí porque la reforma la revolución verde estaba entrando al mundo entero en los 70 se descubren los grandes packs agroquímicos y empieza el campo entero a volcarse a eso sin embargo lo notable de este proceso de transformación fue la relevancia del campesino como agente de esta propia historia en muy pocos momentos de la historia de Chile el campesino tuvo la posibilidad de desafiar el latifundio en cuanto a qué al control de la humedoproducción finalmente y lo finalmente esta relación de la tierra como gran concepto respecto a los otros componentes del agroecosistema y solo para cerrar la última diapos por favor el latifundio no ha dejado de existir también quiero agregar el campesinado tampoco están perviviendo en los territorios están ahí y la siguiente por favor que estaba más completa que esta solo mostrar que en propiedades hoy día menores de una hectárea estamos prácticamente desapareciendo hacia el 55 habían 41.000 y tantas unidades en el 97 41.000 se mantenía pero hoy día estamos llegando a menos de los 10.000 ya no hay unidades productivas pequeñas si nos movemos hasta el último de las de 1.000 o más hectáreas la concentración de la tierra hoy día está siendo dos veces peor que la del 65 que era la que generó la reforma agraria el latifundio sigue está ahí escondido bajo nombres bonitos bajo paisajes bonitos como las vitivinícolas etcétera pero en el fondo la matriz productiva y el control de los medios de producción es decir de los recursos naturales que permiten hacer otra forma alternativa de producción agropecuaria no existe así que eso muchas gracias muchas gracias Jorge Olea doctor en geografía por tu ponencia muy clara en términos de cómo la mirada del gobierno de la unidad popular era tremendamente técnica en términos de observar aquellos territorios que debían ser modificados en su estructura de propiedad y cómo esta también tenía que producir un determinado tipo de valor agregado también nos cuenta cómo se produce este proceso de interacción entre la tierra los recursos naturales los bienes naturales estratégicos y las relaciones sociales y por cierto cómo se enfatiza entonces la creación de un programa de redistribución basado también no solo en estos componentes técnicos sino que también en las relaciones sociales que producía generando una fragmentación de la idea del latifundio sin embargo este latifundio hoy día no desaparece sino que tomó una forma moderna en donde también produce mayor contaminación y una alta concentración de la tierra agradecemos la ponencia muy clara además muy territorializada me llamó mucho la atención eso y cómo es la expresión muy clara de esta vinculación entre sujeto y territorio así que te damos las gracias también desde la guard a continuación vamos a abrir un muy breve espacio para preguntas debido al tiempo también definimos poder generar mayor espacio también a las ponencias pero igualmente abrimos la posibilidad de hacer dos preguntas para ir entonces cerrando gracias hola una pregunta bien corta bueno agradecer la ponencia muy necesaria para poder comprender el contexto en que nos encontramos y para el Jorge quería preguntar lo mismo si podías desarrollar un poco más esta última idea sobre la estructura del latifundio actual sobre todo para pensar como esta idea del neoliberalismo como cómo hoy día se construyen estas nuevas ruralidades o cómo entendemos hoy día el campo o los distintos espacios rurales a partir de esta estructura actual más difusa más compleja más entrelazada con la con el capital y en ese sentido cuál es la estructura social que se desprende de ahí si uno piensa como en la estructura del latifundio clásico el inquilinaje y la dominación es clara hoy día y sobre todo en este contexto donde a partir de lo que pasó hace un poco más de un año podríamos pensar bueno a nivel del país cuál es la complacencia con este sistema este modelo en que no encontramos o la necesidad de transformar cómo se desprende o cómo podemos extender la estructura social de esta ruralidad a partir de la exposición que plantea de la estructura del latifundio actual ¿Hacemos de inmediato la próxima pregunta? Esperemos una ronda de preguntas y luego le damos un par de minutos a cada uno gracias alzar la mano por favor si alguien tiene alguna duda hola muchas gracias por las exposiciones porque la verdad no sé nada de economía y esto me ha servido para entender bastante y a propósito de ello quería preguntar cuál pudiese ser una alternativa me suena que la autogestión pequeñas comunidades en las que haya producción pudiese ser una buena alternativa pensándolo por ejemplo a nivel individual en la medida que yo más me autogestiono y menos dependo de otras puedo sobrevivir de mejor manera y lo estaba pensando también por ejemplo en sistemas comunistas socialistas Cuba que está con bloqueo uno pudiese pensar por qué no producen a lo mejor sus propios alimentos para no tener que depender del imperialismo que los tiene bloqueados pero me imagino que por algo no se hace a lo mejor tiene que ver con la semilla entonces quería como entender más esa dinámica porque me da esa impresión de que puede ser una alternativa autogestionarse en pequeñas comunidades para no depender de la globalización pero no sé si estoy como en lo correcto eso abrimos entonces espacio para que los distintos expositores respondan a esas preguntas y también si quieren agregar algo más les pedimos por favor que en función del tiempo sean breves y ojalá sea un minuto o dos minutos máximos gracias voy a referir dejar la otra pregunta al Jorge que sabe más yo creo que si me puedo referir a la segunda pregunta yo personalmente a ver yo creo que el capitalismo es un sistema que más allá de que los capitalistas dominen a los trabajadores o explotan a los trabajadores en la fábrica es un sistema de dominación impersonal en las cuales las fuerzas del mercado imponen una lógica del capital en la cual subordina tanto a capitalistas como trabajadores o sectores o alternos de otro tipo bajo su lógica la experiencia histórica mundial que nos dice que la única fuerza que ha sido capaz en la historia mundial de romper la matriz colonial y eurocéntrica del capitalismo histórico es la experiencia china y esa experiencia tiene está basada en la planificación de la economía ahora esa planificación tiene rasgos muy autoritarios en los cuales yo no comparto plenamente y creo que la experiencia de la unidad popular que a diferencia de la yugoslava tuvo un el área de propiedad social tuvo un modelo no de autogestión sino de cogestión en la cual en la medida de que el plan era decidido democráticamente dado el triunfo del programa de la unidad popular en las elecciones tenía un carácter democrático en la medida de que el plan se implementaba pero dentro de la fábrica y en el proceso de trabajo y en la morfología de la técnica del proceso de trabajo se prevalecía la visión de los trabajadores sobre el proceso de trabajo hay un libro muy lindo y técnicamente muy sólido que se llama democracia económica de un creo que un sociólogo chileno con un gringo que se llama Andrew Simbalis que estudió mucho la unidad popular en los cuales ellos demuestran con datos y con un marco teórico muy sólido que el modelo de cogestión en una muestra de empresas del área de propiedad social durante la unidad popular efectivamente fue capaz de aumentar la productividad del trabajo y la eficiencia técnica de los procesos productivos y eso no era solamente por la participación formal ni por la institucionalidad formal que se había configurado sino que principalmente por los componentes políticos e ideológicos en las cuales por ejemplo la presencia sindical de mayor incidencia del partido comunista y demócrata cristiano que en la época eran parte de la robustez sindical burocrática de la época socavaban esos efectos que tenía el control obrero sobre la producción en la productividad entonces yo soy partidario de una idea más cogestión democrática más que la China autoritaria pero es como un poco mi bueno mi visión en torno a lo que es el rol de las comunidades yo creo que hay que situarlo en función de lo que es el contexto del debate político económico de la época porque el rol que entre comillas la izquierda le ha dado actualmente al rol de las comunidades y aparte la experiencia china tal vez podríamos ver incluso el caso de lo que es la experiencia más boliviana y en eso Alan García no Alan García Álvaro García Linera el bueno nos da un conjunto de buenos antecedentes teóricos para debatir en torno cuál es el rol de las comunidades en función de lo que es el proceso transicional socialismo desde mi visión y al menos rescatando lo que es el debate de lo que se dio en la unidad popular creo yo también que las comunidades acá tienen un rol clave y al menos en lo que fue el sector pesquero yo creo y también yo creo que el sector al menos sector pesquero y agrícola se puede rescatar mucho es como se genera este proceso de cogestión en función de lo que es el proyecto de democratización económica y en ese plano hay que integrar también las distintas visiones porque la práctica una cosa es entender lo que son las comunidades periféricas y otras son lo que son las comunidades laborales que participan dentro de las firmas que también son comunidades y en ese plano lo que sean todos estos procesos de democratización siempre están en tensiones yo al menos tengo la visión de que la posibilidad de poder generar lo que yo planteé era un nuevo modelo de gobernanza democrática popular está sustentada en la base de que cómo somos capaces de integrar a los actores populares dentro del proceso de planificación y que no sea un proceso autoritario de organización de la producción y la planificación pero creo yo que al menos las visiones que hemos tenido en la actualidad están sustentadas en un comunitarismo que es muy purista que tiende a negar mucho lo que sean las visiones de lo que fueron ciertas aportaciones de lo que fue la modernidad socialista pero a la vez he estado en función de que también existe otra disputa en torno a que existe en la actualidad procesos de gobernanza que son impulsados por el modelo neoliberal desde mi visión y para cerrarlo creo yo que al menos el rol de las comunidades está circuncrito en función de cómo somos capaces de impulsar un proyecto de planificación en la cual se puede asegurar lo que es la cogestión como bien plantea Diego y que en la práctica se pueda generar un proceso de coordinación entre las entidades estatales y lo que sean las comunidades de base Muy breve yo creo que antes de pensar cualquier tipo de alternativa lo significativo sería que volviéramos a encontrar conciencia política entre los trabajadores antes de plantearse cualquier otra cuestión eso nos demostró por lo menos la historia del siglo XX chileno que fue una acumulación de experiencias de saberes de haceres que fueron cúlminos ya con la unidad popular entonces recuperar esa historia primero y que las comunidades vuelvan a pensar qué quieren hacer con el territorio qué quieren hacer en el territorio está antes de cualquier otra receta o modelo posible va a tener también implicancias con las posibilidades agroecológicas en el caso de la agricultura o de la forestación o de cualquier rama productiva eso primero sobre la pregunta del latifundio después terminar con la esperanza el nuevo latifundio en algunos casos igual es evidente las forestales el latifundio más evidente de Chile hoy día son cerca de 3 millones de hectáreas plantadas con pino y eucalipto las cuales algunas tienen una unidad territorial de cerca de un millón de hectáreas entre Arauco y Araucanía ahí de hecho según el último censo es la única zona donde hay tasas negativas se está despoblando básicamente la zona del secano costero pero en otro lado es más seductora como la agroindustria y en la agroindustria cuál es la forma del latifundio hoy día es que se quedan con lo mejor se quedan con la mejor agua se quedan con las mejores tierras se van en el fondo quedan anclando ya no bajo esta necesidad de tener una gran mancha pero sí anclando y quedándose con lugares estratégicos solo un caso basta en agarrar un bus y viajar de día de Santiago a Conce y por la carretera uno va a ver pura agroindustria pura agroindustria pura agroindustria y eso claro después si uno se mete y va haciendo después el camino transversal va encontrando plantación acá plantación acá toda muy bien distribuida y después si uno ve por las cuencas donde están los mejores suelos la mejor disponibilidad de agua el mejor acceso a la infraestructura vial entonces claro ahí aparece como este latifundio gigante pero no tan gigante y finalmente la subordinación hoy día de las personas que conviven ahí viene por dos lados una por la dependencia técnica del sistema productivo en sí hoy día INDAP y toda la institucionalidad que apoya al pequeño y mediano campesino está pensado en cómo hacerlo grande en chico planta frambuesa y fondo agrotécnica pura y dura aplicada a producir frambuesa y que hace eso hacerlo dependiente del sistema de la empresa terrateniente finalmente porque lo que hace INDAP es comprarle las semillas al fondo al lado los agroquímicos y los fertilizantes al lado de al lado entonces se va armando esta relación empresa terrateniente empresa campesina disfrazada como de esta otra forma productiva y finalmente es porque no dejan existir otra forma de trabajo la agroindustria se instala en una comunidad mi pueblo natal granero el que no es temporero bueno hay una fábrica Nestlé ahí pero que contrata a cada 200 personas pero todo el resto si no es temporero se tiene que ir simplemente entonces aparece un poco esta suerte de economía rapiña que está instalada en todos los territorios y sobre las alternativas y quizá el caso de Cuba es el caso más dramático de agotamiento de los recursos naturales también el problema es que al ser isla y al vivir bloqueo tuvo que empezar a autoabastecerse solita y ojo que no es problema solo de Cuba el problema del agotamiento de recursos naturales es mundial y es el gran problema también que va operando en esta lógica de hoy día alternativa el MST en Brasil está desarrollando economías de escala producción de arroz orgánico en grandes proporciones que permiten producir toneladas y toneladas no solo en la idea comunitaria sino también en esta otra economía de escala y claro y en el caso chileno donde tenemos grandes tensiones como en Brasil podemos empezar a hacer encadenamientos productivos también cogestionados entre formas estatales de distribución y producciones locales que puedan quizás converger pero ahí ya un vino y conversaciones más largas eso muchas gracias muchas gracias agradecemos a los expositores y a los asistentes también por su atención espero tengan una buena tarde cerramos con un gran aplauso la presentación la economía política de la unidad popular y el proceso de democratización económica nos ha acompañado Diego Polanco Robinson Silva Jorge Araya y Jorge Olea junto a la moderación de Marcela Vera y Jorge Olea